Las hojas, el arte de un lienzo otoñal Garuaz y diluvios de visita siempre están Zapos y ranitas salen a chapotear Zapos y ranitas salen a chapotear Películas y sexo, menú principal, alma encarnada En los instrumentos, atmósfera autóctona En todo momento Crocante y hiriente en tu paladar Espina en el ojo, de aguja en un pajar Resfrío inminente, algo anda mal Resfrío inminente, algo anda mal Películas y sexo, menú principal, alma encarnada En los instrumentos, atmósfera autóctona En todo momento En todo momento Películas y нажar Gracias.